Mercedes Miguel, subsecretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, decías al principio de la entrevista con el territorio que se puso el foco, se puso mucha energía en mejorar los niveles de lengua, en comprensión lectora, en escritura, y que ahora se vienen los cambios para el área de matemática. ¿Cómo van a ser para transformar esta materia que por ahí está ya es la más odiada, la que los chicos dicen no entiendo, no sé para qué me sirve, y transformar eso en algo positivo, en algo que sea aprendido por los chicos? Bueno, ya hemos iniciado el año pasado a partir de una resolución del Consejo Federal que creó el marco nacional para aprender matemática con una serie de contenidos mínimos que los chicos, que se debería garantizar el aprendizaje de esos contenidos de matemática desde el nivel inicial hasta los 18 años y lo que hemos decidido ahora es poner pleno foco en la enseñanza de la matemática, una matemática educativa, una matemática mucho más cercana a la realidad de los niños y de los jóvenes que puedan no solamente comprenderla sino disfrutarla y poder saber que esa matemática está presente en casi todas las otras disciplinas que van a estar aprendiendo, que estamos trabajando ya con un grupo de más de 500 formadores de todo el país, de cada una de las provincias asisten a una formación y luego vuelven a las provincias a trabajar con las escuelas con muchísimo material específicamente desarrollado para poder poner foco en la mejora en matemática. Viendo los resultados de lengua y lo que sucedió en lengua en dos años, estamos muy confiados de que vamos a lograr también en matemática una mejora sostenible y profunda en el tiempo. La clave entonces en matemática es dejar un poco de lado la abstracción e ir más hacia cuestiones prácticas que los chicos puedan vivenciar, que puedan ver en su vida cotidiana, para qué les sirve aprender eso que les están enseñando. Absolutamente. La clave está en que podemos lograr que los chicos salgan del lugar de una matemática totalmente trabajada y aprendida en una fórmula, en un pizarrón, de manera muy abstracta y puedan en el proceso inferir, predecir, reflexionar, compartir, equivocarse y saber que el error es parte del aprendizaje y así ir construyendo un saber que le permita a lo largo de la escolaridad saber que esa matemática que está aprendiendo es muy necesaria para el año que sigue y después para toda su vida. Por último, Misiones fue una de las provincias que en el último operativo Aprender logró superar en varios puntos, tanto en matemática como en lengua. ¿Qué hace que algunas provincias avancen más, otras menos? Bueno, depende mucho del punto de partida de cada una de las provincias y la capacidad de poder profundizar en esto. En el caso de Misiones, mis más altas felicitaciones a la Ministra Ivón y a todos los docentes misioneros que han demostrado un compromiso enorme con poder mejorar a nivel de cada escuela y de cada niño y cada niña y eso me imagino que los debe tener muy felices. Tiene que ver con planificar, con poner foco, con poner pleno foco y energía en la implementación. A veces uno se queda en la teoría, se queda en la planificación y lo más complejo es que eso llegue a la realidad. Así que evidentemente en Misiones, como en tantas otras provincias del país, donde se lograron mejoras, hubo un seguimiento muy minucioso y bueno, los resultados después de mucho trabajo llegan. Así que felicitaciones. Muchas gracias Mercedes. Gracias a ustedes. Gracias.